Huellas Alguien es arrestado Vamos a hacer que No le gusta nada A ella no le gusta Es que tenemos que usar al mayordomo Es el único que dispara El mayordomo mata A la duquesa En el mismo salón El duque se encuentra con el mayordomo No, esto no, esto no Y si Y si el mayordomo se arrepiente Deja el arma, bueno para no dejar sus pechas Pero luego el duque Analiza el arma Ah, perfecto, entonces en el salón Ya el detective Arresta al mayordomo Increíble